Música Empezando un nuevo día en bendición Declarando la palabra del Señor Me levantaré con esperanza y amor En la presencia de mi Dios con madrugadas de oración Proclamando los decretos del Rey En madrugadas de oración con Carlos Sanzola Música Muy buenos días, bienvenidos a madrugadas de oración con la palabra de Dios Soy el pastor Carlos Sanzola y me alegra muchísimo estarle acompañando en esta mañana Y ayudándole a orar, enseñándole cómo puede dirigirse a Dios Y bueno, hoy vamos a estar orando con el tema Hágase tu voluntad Esta fue una de las partes que Jesús nos enseñó Que debía ser clave en nuestra oración allí en Mateo capítulo 6 Cuando nos dirigiéramos a Dios Él está enseñando a sus discípulos a orar Y cuando les está enseñando a orar Les dice, por favor, no Se les olvide Que necesitan incluir dentro de sus oraciones Esta frase Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Unos pequeños pensamientos acerca de lo que es La voluntad de Dios Algo que el Señor está aquí hablando es que En la tierra nosotros debemos pedir que se haga la voluntad de Dios De la misma manera como se hace en el cielo Y en el cielo los ángeles Hacen la voluntad de Dios rápido De inmediato De una manera diligente Es decir, ellos no argumentan Ellos no discuten Ellos no se disculpan Simplemente actúan Ellos sencillamente llevan a cabo la voluntad de Dios Y así es que Jesús desea que en la tierra Hagamos nosotros, los seres humanos La voluntad de Dios en nuestras vidas Algo que usted debe entender es que Lo importante en este mundo No es lo que usted quiere hacer para Dios Sino lo que Dios quiere que usted haga para Él Es una frase de nuestro pastor César Castellanos Domínguez Lo importante no es lo que usted quiere hacer para Dios Sino lo que Dios quiere que usted haga para Él Ese debe ser el centro de nuestra fuerza De nuestro enfoque es Dios quiere que hagas algo para Él Enfócate en eso Trabajar en la obra de Dios Es diferente a trabajar en el propósito de Dios Todos podemos hacer algo en la obra de Dios Pero trabajar en el propósito de Dios Es algo completamente diferente Porque es el propósito perfecto de Dios para nosotros Si usted está haciendo la voluntad de Dios Téngalo por seguro Que el cielo va a trabajar a favor suyo Porque está en el perfecto plan de Dios Cuando usted encuentre que las cosas no están saliendo bien Que las cosas no salen como usted planea Tiene que detenerse y preguntarse ¿Esto es la voluntad de Dios para mi vida? O sea, seguirse estrellando contra una pared Es el propósito de Dios Seguir sufriendo en lo mismo Usted necesita evaluar si eso es la voluntad de Dios para su vida Para que no siga sufriendo Y usted simplemente reciba lo que Dios tiene para usted Uno de los grandes problemas en contra de la voluntad de Dios En nuestras vidas Es los pensamientos y las emociones Son la gran defensa que se levanta en nuestro corazón Contra la voluntad de Dios Porque influyen en nuestra voluntad de manera directa Y es por eso que debemos Renovar nuestros pensamientos Y sanar nuestras emociones Porque un cristiano sin una mente renovada Y sin unas emociones sanadas Definitivamente va a tener muchísimos problemas Para poder discernir y hacer la voluntad de Dios Finalmente nuestra voluntad debe ser quebrantada Debe ser doblegada delante de Dios Para que podamos hacer la voluntad de Dios De una manera limpia Oremos en esta mañana Y digámosle así como Jesús nos enseñó Allí en el capítulo 6 de Mateo Hágase tu voluntad Padre te damos gracias Por enseñarnos a orar Gracias Señor por Crear este espacio Señor Para poder aprender a orar juntos Gracias Señor por la cantidad de hermanos A nivel mundial que están siendo bendecidos Con estas madrugadas de oración Yo hoy te doy gracias por Cada colaborador Dios Cada persona que se toma el trabajo Dios De ayudar De ofrendar De dar De sostener Gracias Dios por cada colaborador Bendigo Señor hoy Cada vida Que sea conectado Dios Desde las diferentes naciones de la tierra Y te pido Señor Que tú Hoy Señor Seas Bendiciendo nuestras vidas Quiero que Por favor coloque sus peticiones Ahí en el chat O en los comentarios Para que al final Oremos por ellos Señor te damos gracias Venimos ante ti Agradecidos Por tus atrios Entramos con alabanza Por tus puertas Con acción de gracias Nos presentamos Por el sacrificio de Jesús En la cruz del Calvario Nos dejamos Hoy Nos quitamos El vestido De justicia propia Y nos vestimos De la justicia De Jesús Nos vestimos De la justicia Del Señor Jesucristo Perfecta y completa Y hoy Señor Venimos delante De ti Porque Tú dijiste Allí en Mateo 6 9 Vosotros pues Oraréis así Padre nuestro Que estás en los cielos Hoy declaramos Que tú eres nuestro Padre Y declaramos Que solamente Por la sangre de Jesús Podemos ingresar A tu presencia Y disfrutar De la comunión Contigo Como nuestro Padre Nuestro Padre Proveedor Nuestro Padre Protector Nuestro Padre Cuidador Santo es tu nombre Tu nombre es Santo en toda la tierra Hoy te pedimos Que venga tu reino Y hoy hemos venido A este lugar A decir Hágase tu voluntad En el cielo Así también En la tierra Dígale al Señor En esta mañana Padre Hoy he venido En busca De tu voluntad He venido En busca De tu voluntad Buena Agradable Y perfecta Toda esta semana Hemos estado Buscando tu voluntad Y usted le va a decir Hoy Señor Pido que hagas Tu voluntad Como se hace En el cielo De la manera Inmediata De la manera Que los ángeles Te obedecen A ti Señor Sin discutir Sin disculparse Sin argumentar Señor Hoy te pedimos Haz tu voluntad De la misma manera Como en el cielo Se te obedece Yo quiero Señor Obedecerte De la misma manera Y que aquí En mi hogar En mi familia Se haga tu voluntad Dígale Señor Hoy tomo la sangre Que brotó De tu cabeza A causa De la corona De espinas Y la aplico Sobre mi familia Y te pido Haz tu voluntad En mi familia Vas a orar Por tu cónyuge Vas a orar Por tu familia Y vas a decir Señor Haz tu voluntad En mi familia No sé por qué situación Estés pasando En tu familia Pero hoy le vas a pedir A Dios Haz tu perfecta Voluntad En este pleito Legal Por el que estás pasando Dile Señor Haz tu perfecta Voluntad Yo quisiera Que fuera de esta manera Pero quiero que se hagan Las cosas a tu manera En el tiempo tuyo Y de la manera Que tú quieres Así que dígale Señor Hágase tu voluntad Se haga tu voluntad En ese pleito legal Se haga tu voluntad Dios En eso que yo Anhelo Dios Tal vez tú estás esperando Que te den un fallo Un juez Tal vez estás esperando Unos papeles Tal vez estás esperando Una autorización Una ciudadanía Tal vez estás esperando Una aprobación Y le vas a decir al Señor Hágase tu voluntad Señor que se haga tu voluntad Buena Agradable Y perfecta Tú sabes lo que es mejor Para mí Tú sabes lo que es mejor Para mis hijos Para mi esposo Para mi esposa Para mi familia Dígale al Señor Hágase tu voluntad De la manera Como en el cielo Te obedecemos Señor Que venga aquí Tu voluntad Pero para que se haga La voluntad de Dios Jesús dijo que primero Debía venir el reino De Dios Así que le va a pedir al Señor Que venga el reino De Dios Sobre su vida Dígale Señor Hoy establezco El reino tuyo En mi casa Sobre mis hijos Sobre el hogar De mis hijos Establezco El reino tuyo En mis finanzas Establezco El reino tuyo En mi corazón En mi empresa En mis negocios Establezco El reino tuyo Señor Y hoy te pido Dios Establece tu reino En mis finanzas Señor Pido que quites Todo reino De fracaso Pido que quites Todo reino De pobreza De escasez De falta de trabajo En el nombre De Jesús Dios Hoy te pido Que el reino tuyo De prosperidad De abundancia De cielos abiertos De puertas abiertas Venga sobre mi vida Y vas a mencionar Tu familia Vas a mencionar En los dos apellidos De tu familia Los puedes colocar En los comentarios O en el chat Para orar por ustedes Y digas Señor Hoy te pido Que tú Hagas tu perfecta voluntad En mi familia Oro por la familia Anzola Prieto Oro por la familia Anzola Uceche Por la familia Prieto Barrera Por cada una De las familias Dios A mi alrededor Oro por las familias De mis discípulos Que están conectados Oro Señor Por las familias Dios De cada uno De las personas Que están aquí En esta intercesión Y yo te pido Haz tu voluntad Establece tu reino Pido que todo reino De caos Sea apartado Sea destruido Pido que el reino De la enfermedad Sea reprendido Pido que el reino De la división Del chisme De la ira De la contienda De la ofensa Sea quebrantado Por el poder De la sangre De Jesús Y que venga Tu reino Que venga Tu reino De perdón Sobre mi familia Que venga Tu reino De fidelidad Que venga Tu reino De prosperidad Oro porque Venga sobre Cada familia El reino De sanidad Divina Y que todo Diagnóstico Médico Retroceda Oro Señor En esta hora Que venga Sobre mi familia El reino Tuyo De prosperidad Y abundancia Pídale esto Al Señor Dígale Señor Yo te pido Que sobre mi casa Venga el reino De prosperidad Y de abundancia Que el reino Tuyo Señor Sea deteniendo Cualquier tipo De reino Que el enemigo Haya querido Establecer Toda tiniebla Sea quitada Toda tiniebla Sea apartada De mi familia En el nombre De Jesús Por el poder De tu Espíritu Santo Hoy Señor Pedimos Que se haga Tu voluntad Juan capítulo 3 Versículo 30 Dice Es necesario Que él crezca Pero que yo mengüe Son las palabras De Juan el Bautista Él era consciente Que necesitaba Crecer Jesús en él Para que él Menguara Y dígale Señor Hoy pido Que tú crezcas En mí Que crezca Tu voluntad En mi vida Y que mengüe Cada vez más Mi propia voluntad Dígale eso al Señor Quiero morir A mi propia voluntad Quiero morir A mis deseos A mis tiempos Le vas a entregar Al Señor El afán Y la ansiedad La duda El temor Que tienes En tu vida Y le vas a decir Señor Yo quiero descansar En tu perfecta Voluntad Quiero descansar En que tú estás Obrando Tu perfecta Voluntad Diles Señor Hoy te entrego El afán La ansiedad Tu palabra dice Por nada Estéis afanosos Si no sean Conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios Hoy vengo A entregarte Mi petición Y a decirte Dios Te entrego El afán Renuncio al afán Y te pido Haz tu perfecta Voluntad Es necesario Que tú crezcas Dile Quiero que tú crezcas Crezcas en mi carácter Quiero que crezcas En mi forma de hablar Quiero que crezcas En mi trato Con los demás Dios crece En mi vida Que crezca Tu influencia Y que yo Mengüe Que mi ego Mengüe Dígale Señor Hoy llevo mi ego A la cruz del Calvario Mi ego Que quiere salirse Siempre con la suya Mi ego Que siempre Quiere ser Reconocido Quiero llevar Mi ego A la cruz Del Calvario Que anhela Reconocimiento Que anhela Que las cosas Salgan a su manera Hoy Señor Llevo mi ego A la cruz Del Calvario Entrego mi ego Por cualquier tipo De cosa Que haya en mi vida Por todas las cosas Buenas que tengo Que tú me has dado Alrededor Todas esas Se pueden constituir Una fuente De apego De mi ego Y yo te las entrego Entreguele al Señor Su antigüedad Entreguele al Señor Sus finanzas Entreguele al Señor Por su hogar Todas esas cosas buenas De las cuales Usted se aferra Ríndaselas al Señor Y dígale Quiero que tú crezcas Señor Quiero menguar Menguar en pelear Menguar en ganar batallas Con mis palabras Quiero menguar Dios De atacar De criticar Quiero menguar De chismear Quiero menguar Y que tú crezcas Quiero menguar En satisfacer mis deseos Y que tú crezcas Señor Tu palabra dice En el Salmo 43 9 Líbrame de mis enemigos Oh Jehová En ti me refugio Enséñame A hacer tu voluntad Dígale eso al Señor En esta mañana Enséñame A hacer tu voluntad Porque tú eres mi Dios Dígale eso al Señor Enséñame A hacer tu voluntad Sé hacer mi voluntad Perfectamente Señor Sé hacerlo a mi manera Sé muchas veces doblegar Manipular En ocasiones Así venimos a ti Señor Siendo expertos En hacer nuestra voluntad Pero hoy queremos pedirte Enséñanos A hacer tu voluntad La mayoría de nosotros No lo sabemos Y yo te pido Ayúdanos A hacer tu voluntad Dígale eso al Señor Dígale Señor Yo quiero que tú me enseñes A hacer tu voluntad Yo no sé Enséñame a hacer tu voluntad En mi matrimonio Como esposa Como esposo Como padre Como proveedor Como hijo Como discípulo Como pastor Como líder Dile Señor Enséñame A hacer tu voluntad Ore lo que dijo David Allí en el Salmo 143 días Enséñame A hacer tu voluntad Porque tú eres mi Dios Es que si tú eres mi Dios Yo necesito aprender A hacer tu voluntad Perdóname cuando No hago tu voluntad Perdóname cuando A pesar de Declarar De que tú eres mi Dios Hago todo lo contrario Perdóname por no ser sensible A la voz tuya Que me hablas A través de mis líderes Mis pastores Mi hija Mi hijo Incluso a través de las Amonestaciones De la vida Tú me hablas Y yo no he aprendido A hacer tu voluntad Dígale eso al Señor Enséñame A hacer Tu voluntad Porque tú eres mi Dios Tal vez tú dices Quiero hacer la voluntad De Dios Para que me vaya bien Para demostrarle A otras personas Que me está yendo bien No Tú quieres La voluntad de Dios Y aprender a hacer La voluntad Porque Él es tu Dios Porque Dios Es Dios Tu buen espíritu Me guía A tierra de rectitud Dígale eso al Señor Y guíame Guíame porque Cuando hago mi voluntad Es porque yo me estoy Guiando a mí mismo Quiero que tú guíes Mi vida Señor Guíame A tierra de rectitud A tierra de bendición Por tu nombre Oh Jehová Me vivificarás Por tu justicia Sacarás mi alma De angustia Cuando haga tu voluntad Señor Y por tus misericordias Disiparás a mis enemigos Y destruirás A todos los adversarios De mi alma Porque yo soy tu siervo Declare esto Delante del Señor Vivifícame Señor Guíanos a toda verdad No queremos ser guiados Por nuestros pensamientos No quiero ser No quiero ser guiado Por el engaño De mi corazón Jeremías 17 Dice Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová Que peso los corazones Y los pensamientos Bendito el varón Que confía en Jehová Maldito el hombre Que confía en el hombre Y que pone carne Por su brazo Dígale al Señor Ahí donde usted está Señor Yo confío en ti No quiero confiar En el engaño De mi corazón No quiero ser guiado Por el engaño De mi corazón En el libro de Ezequiel Dios le dijo al profeta Les responderé Conforme a sus ídolos Porque cuando alguien Es obstinado Y tiene algo En su corazón Dios dice Ok Le voy a responder Conforme al ídolo Que tiene ahí En su corazón Por eso hoy te pedimos Señor Quita todo ídolo De nuestro corazón Quita toda obstinación De nuestro corazón Todo aquello Que se ha constituido En un ídolo Que está entronado En nuestra voluntad Señor Y que nada Lo puede remover De ahí Dígale Señor Remueve Lo que no es tuyo Remueve De mis determinaciones Lo que no es tuyo Hay cosas Que has determinado Hay cosas Que has establecido En tu corazón Dile Señor Hágase tu voluntad No la mía Háblele al Señor De sus finanzas Dile Haz tu voluntad La voluntad La voluntad de Dios Es que usted Sea prosperado Sea bendecido Que tenga siempre Lo suficiente Dígale al Señor Haz tu voluntad En mi vida Haz tu voluntad Señor En mis finanzas Haz tu voluntad En mi trabajo Este trabajo Que me falta Perdí mi trabajo Y en estos momentos No tengo trabajo Dígale Señor Haz tu voluntad Señor Abre las puertas De bendición Para traer provisión A mi familia Haz tu voluntad Señor Que se haga tu voluntad Enséñanos A hacer tu voluntad Señor Tu palabra dice En el Salmo 46 Sacrificio y ofrenda No te agrada Has abierto mis oídos Holocausto y expiación No has demandado Entonces dije Aquí vengo En el rollo Está escrito De mí Versículo 8 De Salmo 40 Diga El hacer tu voluntad El hacer tu voluntad Dios mío Me ha agradado Y tu ley Está en medio De mi corazón Dígale eso al Señor El hacer tu voluntad Dios mío Me ha agradado Me agrada Hacer tu voluntad Dígale Señor Sé que es agradable A mi vida Tu voluntad Es agradable El hacer tu voluntad Dios mío Me ha agradado Dígale Señor Trae gozo Trae felicidad Para hacer tu voluntad Trae agrado Trae el agrado De hacer tu voluntad No quiero resistirme A ir a la iglesia No quiero resistirme A someterme A las autoridades Que tú me has dado No quiero resistirme A las instrucciones Que año tras año Tú me has dado No quiero resistirme Quiero agradarme Agradarte a ti Señor Quiero que haya Agrado en mi corazón Al hacer tu voluntad Quita de mí La obstinación Señor No quiero hacer tu voluntad Como lo hizo Jonás Con amargura De espíritu No quiero hacer La voluntad tuya Por obligación Quiero hacerla Señor Con agrado Pero para eso Se requiere lo que dice El versículo siguiente Y tu ley Está en medio De mi corazón Por eso es necesario Que no abandones La lectura De la palabra Que vuelvas al plan De lectura De la palabra Porque si abandonas La ley de Dios Es imposible Que haya en ti La inclinación A hacer la voluntad De Dios Díale Señor Que tu ley Y en terminar Diario yo ande En tu voluntad Díale Señor Yo te pido Que yo ande En la perfecta Voluntad tuya Pido que me coloques En el lugar correcto En el tiempo correcto Con las personas correctas Y haciendo lo que tú quieres Que yo haga Señor Y que termine tu obra Señor Te lo pido En el nombre De Jesús Lucas 12 47 Dice aquel siervo Que conociendo La voluntad De su Señor No se preparó Ni hizo Conforme a su voluntad Recibirá Muchos azotes Señor Hoy queremos Pedirte Que tú tengas Misericordia De nuestras vidas Dios Mira todos los azotes Que han venido A nuestras vidas Porque conociendo Tu voluntad No Hemos hecho Conforme a tu voluntad No nos hemos preparado Para lo que tú Nos has hablado Dígale Señor Yo hoy te pido Perdón por los azotes Que han venido A mi vida Tú me hablaste Tú me has hablado Sobre mis hijos Tú me has hablado Sobre muchas cosas Dios Pero yo no las he hecho Y dígale Señor Perdóname por no hacer Conforme a tu voluntad Hoy te pido Ten misericordia De esos azotes Que han venido A mi vida Habla con el Señor Y dile Señor Mira esto es un azote Que ha venido A mi vida Tal vez Dios te habló Sobre cómo manejar Tus finanzas No hiciste caso Y ahora estás sufriendo El azote Dile ten misericordia Doble sus rodillas Y dígale Señor Ten misericordia De mí Perdóname Por desobedecerte Perdóname Por todos los sermones Que he escuchado Y que los he echado En saco roto Perdóname por escuchar Una palabra el domingo Y ni siquiera Llevar un cuaderno De apuntes Para anotar Lo que tú hablas Porque a veces Creo que es simplemente Un hombre hablando Perdóname por criticar La predicación Perdóname por criticar Lo que se predica En mi iglesia Sabiendo que es La voluntad tuya Para mi vida Perdóname Cuando no hago Lo que tú me hablas En las consejerías Perdóname Señor Me has hablado aquí En este canal Y yo no lo he hecho Dígale Señor Yo te pido perdón Ten misericordia De esos azotes Que han venido A mi vida Perdona Señor Ten piedad Dios Y detén Ese tipo de azotes Que han venido A las finanzas La escasez La amargura El desánimo Perdona Señor Los azotes Que han venido Sobre mis hijos Sobre sus hogares Sus finanzas Dile Señor Ten misericordia Y te pedimos Que tu voluntad Se fortalezca En nuestras vidas Romanos 7 19 Dice Porque no hago El bien que no Que quiero Sino el mal Que no quiero Eso hago Señor Que se fortalezca Tu voluntad Para que hagamos Lo que es agradable Delante de ti Crucifico Mi hombre viejo Señor Con sus pasiones Y deseos Lo crucifico Señor Para que tu voluntad Se fortalezca Y crezca En mi vida Señor Te lo pido En el nombre De Jesús Porque tú No me has dado Espíritu De cobardía Sino de poder De amor Y de dominio Propio Señor La palabra En Mateo En Mateo 41 Velad Y llorad Para que no Entréis en tentación El espíritu A la verdad Está dispuesto Pero la carne Es débil Dice que Jesús Se fue a orar Por segunda vez Diciendo Padre mío Si no puedes Pasar De mi Espíritu Copa Sin que yo La beba Hágase tu Voluntad Dígale eso Al Señor Hágase tu Voluntad Hágase tu Voluntad Hágase tu Voluntad Así en la tierra Como en el cielo La voluntad De Dios Es que tú Conquistes La voluntad De Dios Es que tú Conquistes Como lo hizo Josué Allí en el Capítulo 1 Versículo 3 En adelante Señor Te dice Hoy yo te he Entregado Como había dicho A Moisés Todo lugar Que pisare la Planta De tu pie Dígale Señor Gracias Porque tú Traerás bendición Sobre mi vida Gracias porque La voluntad Tuya Es que yo Ingrese a la tierra Prometida Como ingreso Josué Gracias porque Todo eso Cerrá mi Territorio Nadie me Podrá hacer Frente en todos Los días De mi vida Cuando yo Esté bajo Tu voluntad Hacer tu Voluntad Señor Me ha Agradado Y así Como estuviste Con Moisés Estarás Conmigo No me Dejarás Ni me Desampararás Hoy Señor Recibo el Espíritu De esfuerzo Y de valentía Para repartir A otras personas Bendiciones Dios Te lo pido En el nombre De Jesús Hoy declaro Que tú Me Traes Sobre mi Vida Esfuerzo Y valentía Para cuidar De hacer Toda tu Ley Para obedecer Tu voluntad Señor Que tú Me mandas Hoy Declaro Que no Me apartaré De tu Voluntad Ni a Diestra Ni a Siniestra Para que sea Prosperado En todas Las cosas Que yo Emprenda Señor Nunca se Apartará De mi Boca Este libro De la ley Porque De día Y de noche Meditaré Para que Guarde Y haga Conforme A lo que En él Está escrito Para que yo Haga Tu Voluntad Señor Porque Entonces Sé que Haré Prosperar Mi Camino Y todo Me saldrá Bien Cuando Haga Tu Voluntad Tú Me estás Mandando Hoy A esforzarme Y ser Valiente A no Temer Ni a Desmayar Ni a Desanimarme Ni a Volver Atrás Sino Perseverar En tu Voluntad Para que Tú Estarás Conmigo En donde Quiera Que Yo Vaya Padre Hoy Nos Unimos Dios Usando El Poder Del Acuerdo Tu Palabra Dice Que Donde Hay Dos O Tres Congregados En Tu Nombre Tú Estarás Allí Señor Hoy Nos Unimos Con Y Dígale Señor Hoy Aplico Tu Sangre Sobre Esta Petición Y Sobre Este Hermano Que Está Pidiendo Esto Específico Y Así Vamos A orar Unos Por Otros Y El Señor Le Va A Fortalecer Hoy El Señor Hoy Desata Fortaleza Sobre Tu Vida Personas Que Están Pasando Por Momentos De Desánimo Momentos De Desierto El Señor Te Levanta Hoy El Señor Levanta Tus Brazos Levanta Tu Cabeza Porque Él Te Dice Estoy Contigo Vas A Aprender A Hacer Mi Voluntad Te Dice El Señor Vas A Ser Prosperado Y Vas A Ser Bendecido Tus Hijos Aprenderán A Hacer Mi Voluntad Dígale Señor Gracias Hoy Bendecimos Cada Petición Aplicamos Tu Sangre Poderosa Sobre Cada Petición Declaramos Que Hay Respuestas Sobre Cada En El Nombre Poderoso De Jesús Gracias Por Cada Vida Dios Que Está Aquí Conectada Gracias Por Cada Persona Señor Que Sostiene Este Canal Gracias Dios Porque Haces Posible Que Lleguemos A Rincones De La Tierra Que Ni Siquiera Nosotros No Sabemos Te Si Si Tiene Un Testimonio Si Este Canal Le Está Ayudando En Su Crecimiento Espiritual Deje Un Comentario Por favor Déjenos Saber Cómo Le Está Ayudando Este Canal En Su Caminar Con Dios Eso Nos Alienta Continuar Es Uno De Los Mejores Alicientes Para Poder Seguir Con Este Trabajo Que Dios Nos Ha Encomendado Si No Se Suscrito Al Canal Por Usted Comienza A Ser Parte De Las Personas Que Las Cuales Se Les Avisa Cuando Hay Un Nuevo Video Hay Un Nuevo Material Le Llega Una Notificación A Su Celular A Su Correo Electrónico Si Quiere Ser Parte De Los Colaboradores Lo Puede Hacer En El Botón Unirse Le Invitamos A Visitar La Pestaña Comunidad Con Los Nuevos Finales Que Salen A Diario Y A Explorar Todo El Contenido Del Canal Hay Más De 400 Videos Predicaciones Del Pastor Show Audio Libros Células En Línea Que Hemos Hecho Noches De Oración Bueno Una Gran Cantidad De Cosas Podcast Hemos Hecho Reseñas De Libros Para Los Que Les Gusta Y Tienen El Buen Hábito De La Lectura Bueno Una Gran Cantidad De Material Los Invitamos A Que Disfruten Del Canal Y Oren Por Nosotros Por Favor Síganos Bendiciendo Con Sus Oraciones Guardando Nuestras Vidas Y El Señor Le Va A Bendecir También Que Tenga Un Excelente Resto De Día Nos Vemos Hoy A Las 9 De La Noche Hora De Colombia En La Célula En Línea Espero 9 De La Noche No se La Pierdan Célula En Línea Invite Alguien No Venga Solo Traiga Su Biblia Su Libreta De Apuntes Nos Vemos Juiciosos Hoy En La Célula En Línea Dios Le Bendiga Hasta Lúc Línea 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 Amén. Amén.